Sí, en el día de la fecha he solicitado al cuerpo el proyecto de un reconocimiento y una adhesión y la declaración del beneplácito por el 25º aniversario de la fundación de San Martín de Porra en la Ciudad de los Niños, conocida por la actividad del padre Barber. En ese sentido, ¿cuál va a ser el reconocimiento que se piensa hacer con la misma? No, a ver, esto es parte, digamos así, formalmente el aniversario es el 11 de noviembre desde los comienzos y la creación de la actividad de la fundación de San Martín de Porres que ya se cumplen 25 años, ahora es nada más que, digamos así, meramente declarativo, pero en realidad es un reconocimiento a la tarea de que vamos a culminar a fin de noviembre, el último jueves de noviembre, sesionando precisamente en las instalaciones de la Ciudad de los Niños donde el Consejo Deliberante en el marco del programa de vinculación legislativa va a estar desarrollando su sesión formal, su actividad y también, por supuesto, la actividad de comisión. Y lo que es importante resaltar es que se ha hecho un trabajo conjunto, no solamente con esta institución, sino con los colegios que forman, digamos, un eje ahí en el sector sur de la ciudad, que también van a estar participando de ello. Y también, por supuesto, el Colegio Divino Niño, que es el colegio, digamos en sí, de la modalidad para adultos que funciona dentro de lo que es la Ciudad de los Niños, que tiene menos años de... no tiene 25, yo creo que no sé si son 8 o 9 años, que tiene el reconocimiento formal del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, y que contiene también, me parece, a muchos adolescentes y tiene la modalidad de adulto, digamos, y que en realidad, bueno, me parece que merece un reconocimiento y uno lo que hace es tratar de visibilizar, poner en visibilizar todo el trabajo que viene sosteniendo esta fundación. Que no solamente es a través del Padre Abreu, sino que recibe la colaboración en su conjunto de muchos actores de la sociedad, desinteresados, anónimos, que colaboran todos los días con ellos, los fines de semana, conteniendo a los niños, y también, por supuesto, desde el gobierno, tanto de la Ciudad de Río Cuarto, a lo largo de todas sus gestiones, desde la provincia de Córdoba, desde el Gobierno Nacional, de quienes ellos reconocen, o asociaciones intermedias que han colaborado y que siguen colaborando, en el caso del Rotary, por ejemplo, y que ellos lo reconocen y siempre brindan su agradecimiento. Así que es un poco para devolverles, digamos, y que la ciudad de alguna manera los reconozca.